hola hola querida familia de youtube aquí les venimos con un nuevo vídeo y en este vídeo encontramos a tía blanca con otro invento en la cocina y este invento de qué se trata mami espere 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 no me digan no me digan vamos a ver aquí tiene puro huevo se ve aquí en el vídeo aquí tenemos quesillo y tenemos unas rapiditas miren se llaman rapiditas miren o sea tortilla mexicana mexicana bien mexicana estamos viendo y qué invento y pues como también se puede echar verdad a mí este si tuviera un frijol molido también se unta la tortillita y después se le pone el quesito pero como en este momento tortillita este este frijolito no hay pero saben que le voy a poner un voladito de esto y ese queso es el que le mandaron de allá de chalaques miren pues ahí también porque ahorita el quesillo quesillo que tengo este es queso este cuajada la doñita que se llamaba el queso está delicioso pues este queso que pudieron ver ustedes allá que estuvo haciendo la doñita no me acuerdo el nombre de ella no me acuerdo pero ahí lo van a ver en el vídeo ahí verdad este queso es de chalatenango es orienteño de oriente que eso de veras que allá bien rico el queso que miren nos dieron queso queso duro pero no era duro pero mira qué rico el sabor y la crema nombre la crema no se diga pero de los quesos sí por lo que dice queso de oriente está así se llama si así se llama no tienen otro nombre pues miren estamos viendo ya ya pues vieron las quesadillas de allá de chalate y ahora el quesito de chalate pues lamentablemente que solamente dos vídeos o tres parece que logramos hacer pues íbamos a salir a grabar más y se había una quebrada un vertiente nacimiento de agua no como le pueden llamar pero como se vino un tormentón con rayos y tormenta que yo me voy a esconder y más que vos no tenés miedo si no hay días me puse a pensar ayer cuando estaba tronando y mire a ellos torteando haciendo tamalitos y ellos allí así y como que nada sí sí nombre yo este alex y yo nombre si es que si es que no si luego es que hay gente que no tiene miedo es como es como tu papá tu papá no le tiene miedo a los truenos ay no yo sí estamos viendo están las enrolladitas de queso ahí si ustedes lo quiere acompañar con este con una salsita con una salsita y natural o salsa ranchera o sea picante usted lo puede acompañar o si solamente verdad quiere ir también agregarle huevo picado todo eso pues también echele de todo ahí estamos viendo ahí y este y lástima que que no estuviste y este hoy hice tamales de elote y hice pan de elote que estaba bien como me quedo está bien rico ya lo probamos y está bien está bien pero ya nos prometió ya que se va a volver a hacer que va a quedar en espera ese videito que ustedes van a ver haciendo pan de elote bueno voy a ver si me funciona así uno pues ahí estamos bien vayan y aquí están estamos viendo ahí cómo están los de verdad que esto se puede acompañar con una salsita va sí ya lo vamos a hacer de salsa con nuestro el salsa ranchera ajá ya lo vamos a hacer porque todos modos de otra manera no nos va a funcionar con depo no y le quieren echar repollo también se podría como ahorita este todas las matas de repollo se los llevo al bien según todo los repollos no tenemos ahorita y con palillos extra si con palillos si no se los traga opción más de hacer las tortillitas rellenas con quesito acompañada de una rica salsita ya que me mandaron quesito hay que ver de que manera si quiere hagamos una polla en queso la rellenamos con quesito salsita tortillitas recién echaditas y vamonos miren ahí esta de veras que listas vamos a tocar, llámela de las manos dijo la doñita ayer que estaba haciendo el queso dice porque le gusta es bien como decir, bien buena gente la doñita dice vamos a manejar el queso y ya me lavé las manos el año pasado y pues ahí fuimos a convivir un rato un ratito con la familia de nuestra querida suscriptora ya que no sabía y se portaron de lo máximo con ustedes si y viera si es que nos recibieron miren cuando llegamos tenían una ah de estas ollas eran miren de estas ollas pero llenas de leche si aquí hay lechitas como tienen unas dos paquitas aquí hay lechitas habían hecho sopa de res tenían una una guacalada de de ellos este pailas le dicen a los guacales miren una guacalada de queso recién echito y una cuchumbada de crema pero viera que solo el requesón si no lo probamos porque lo tenía en proceso ay que el requesón así es rico lo único el caliente también si por eso no y pues allá fuimos a conocer a chalates no conocía no conocía apenas y San Salvador apenas y lo había visto unas dos veces nomás pero si gracias a Dios que nos dio la oportunidad de ir verdad conocer esos lugares y como les digo no les trajimos más videos de allá porque nos encerró una tormenta que no nos dejó salir pero allá si hace frío si parecíamos matraca y nosotros nada la tormenta aquel que sale en la era de hielo si y nosotros aquí como es caliente no casi no conocemos el frío en diciembre hace frío pero no tanto pero allá si es que que es que hasta humito y como está una montaña y hay palos de café así y lo endorte ya y miren que hasta humo se veía que salía entre los árboles y nosotros ahí que hablando y la quejada nos tronaba más mi papá no se cansa de darle este concentrado a los gatitos y al chipi estamos viendo cocinando estos ricos enrolladitos mi mamá enrolladito le puso a ver si así se llaman o porque el taco es otro va pues casi igual pero el taco lleva carne lleva un montón de cosas creo yo y chile y cebolla y cebolla no se diga mami pero huelen rico así que que este vamos a seguir grabando la segunda parte donde ya vamos a preparar la salsita y a mostrar el plato a mami de ya listo así que nos vemos en la segunda parte del video